¿Qué es lo que yo creo? Es un poco pequeñito, pero vamos a empezar. Escucha, la escucha es fundamental. Tenemos tendencia, los profes, a hablar muchísimo, nos encanta hablar, pero es que tenemos que escuchar. Además, en mi caso concreto, yo siempre se lo digo a mis compañeros, que siempre hablamos de que nuestro alumnado mayoritariamente no utiliza el castellano en casa. Ellos utilizan el darilla, que es un dialecto del árabe. Y yo siempre les digo lo mismo. A ver, si yo soy profe de lengua, de lengua castellana, y yo me paso la hora o el periodo lectivo hablando, ¿cuándo hablan mis alumnos? ¿Cómo puedo yo desarrollar el lenguaje oral en ellos si no los dejo hablar? Primero, escuchar. Escuchar a las madres y a los padres, escuchar a los alumnos y alumnas, escuchar a los compañeros y compañeras, que esa es otra. Muchas veces, cuando quedamos, cuando nos reunimos, no escuchamos. Estamos esperando que mi compañera de biología o mi compañera de primer ciclo termine de hablar para decir nosotros lo que queremos. Dar protagonismo al alumnado, fundamental. Pero dar verdadero protagonismo, después ya lo veremos cuando hablemos de la comunicación y de los medios de comunicación y la difusión de los proyectos, es fundamental darle protagonismo a todos y a todas. Y luego, por supuesto, diseñar, evaluar, volver a diseñar. Ya lo veremos, que también nos pasó en este proyecto del que vamos a hablar, en Capaces. Y nadie nace sabiendo hacer las cosas y nos equivocamos y volvemos atrás, lo diseñamos de nuevo. Y, por supuesto, comunicar. Es fundamental comunicar. Lo decía también Juan Antonio y él decía, bueno, nosotros hemos salido en El Mundo, en la tele francesa, pero lo que nos gusta es, nuestro objetivo es comunicarlo en Al Partir. Pues bueno, tú me vas a permitir que te diga, desde mi punto de vista de comunicadora, que tenéis que comunicarlo a todo el mundo. A todo el mundo. Las experiencias hay que comunicarlas, lo poquito que hacemos y no pensemos, porque, bueno, yo lo he hablado muchas veces con mis compañeros y compañeras, bueno, es que claro, el Almina ahora, en todos los medios, porque el protagonismo, es que soy muy protagonista, es que a ti es que se te da bien, pero es que a mí no, yo no valgo para eso. No, hay que comunicar las experiencias porque es la única manera de dar visibilidad a un proyecto, es la única forma de motivar al alumnado, de hacer que de verdad sean protagonistas. Si le damos protagonismo, no vale que se quede en el centro y sea una actividad cerrada. Y es una forma también, y en esto sí que llevamos muchísimos años trabajando, es una forma de formar al profesorado. La comunicación, los medios de comunicación, las redes sociales, son contextos no formales de aprendizaje. Se aprende muchísimo de la comunicación de experiencias y de los medios de comunicación. Bueno, pues sobre estas premisas, vamos a dejarnos ya de pensar si me gustaría, el año que viene, me gustaría hacer algo. No, te gustaría, perfecto, pero hazlo. Un poquito, aunque sea, pero haz algo. Bueno, antes de empezar con Capaces, yo creo, bueno, a todo esto yo no soy experta, por supuesto, en educación inclusiva, yo he dicho que yo soy simplemente una profe de lengua, pero para mí las claves de la educación inclusiva son abrirse a la comunidad, fundamental, a toda la comunidad. Muchas veces hablamos de comunidad y pensamos nada más que en las familias, en las asociaciones, en el profe y en alumnos. No. A toda la comunidad y a todo el mundo. El compromiso, lo comentaban Maica y Manuel, el compromiso es fundamental. Sin compromiso no hay educación inclusiva y no hay transformación tampoco. Transformación, eso es desde el compromiso y la ética. Y, por supuesto, también la flexibilidad, la adaptación, lo que yo llamo la adaptación a la vida real. Estamos, no tenemos espacio, no tenemos tiempo. Yo cuando intento, cuando hago algún proyecto, yo muchas veces no estoy en el aula y necesito estar fuera. Sin embargo, tengo mi periodo lectivo, que son 50 minutos. Entonces, estamos siempre constreñidos por los espacios y por los tiempos. Cuando no es así, es que si nuestro discurso es tan bonito y decimos, es que la escuela tiene que ser como la vida real. Bueno, pues si la escuela tiene que ser como la vida real y si tenemos que preparar para la vida real, en la vida real no existe la tercera hora. En la vida real no existe tampoco la lengua. Uno no tiene nunca un problema. Es que tengo un problema de lengua o un problema de matemáticas que me ha surgido. No, uno tiene problemas y los problemas se abordan desde diferentes perspectivas y en espacios distintos y con tiempos distintos. Entonces, esa es mi gran lucha, sobre todo en secundaria, porque bueno, en primaria a lo mejor, pues si podéis hacer algún tipo de... o por ámbitos agrupar, ya lo comentabas tú, con los talleres y las obras de ámbitos matemáticos y lingüísticos. Pero a mí me cuesta. Yo reconozco que a mí me cuesta bastante lo de la flexibilidad, pero aún así lo intento. ¡Gracias!